Hay muchas alternativas de estudio para los jóvenes que no pasaron el examen de admisión en la Universidad Autónoma de Coahuila, afirmó el rector. Sí, efectivamente se dio a conocer ayer los resultados y pues dar a conocer las ofertas que se tienen para el bachillerato, tanto educación a instancia como la parte de las ideas que son centros que están reunidos también en su formación en calidad para los jóvenes. Esa parte de la matrícula es importante. Adicionalmente, hay mucha oferta del gobierno del estado con sus nuevas preparatorias y de las demás universidades que dan oportunidades a los jóvenes de estudiar y la Casa de Estudios recibirán poco más de 10 mil alumnos. Sin incluir las ideas que podríamos llegar hasta niveles como la hemos tenido en otras ocasiones de 13 mil, tanto por la matrícula de las ideas tanto de aquí como de Torreón como de la zona norte. ¿Las escuelas de alta demanda siguen siendo leyes, ingeniería y sistema? Pues yo no quisiera dejar fuera ninguna de las 58 escuelas que integran la universidad, porque en esta ocasión tuvimos una demanda de más de 30 mil estudiantes. Destacó que es importante que los alumnos se inscriban para saber los lugares que quedarán disponibles para las siguientes vueltas e indicó que continuará el crédito a la inscripción. También estableció que el número de aspirantes es alto porque muchos de ellos presentan examen de admisión en dos o más planteles. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.